Bueno, en los últimos días, Fefita la Grande ha tenido que enfrentar muchas mareas altas, días grises. Sin embargo, en el día de hoy hay color para el artista porque fue develado, debilizado en Santiago el mural hecho en su honor a propósito de mejor hablar de merengue y de lo que representa. Miren, miren qué imagen tan colorida, qué precioso está ese mural. La obra de arte que en el día de hoy en Santiago se ha develizado en honor a Manuela José Fatavares, a quien conocemos como Fefita y que está en la calle Vicente Estrella y que busca al mismo tiempo hacer un homenaje a su carrera, a su trayectoria, sin dudas con muchas luces, multipremiada, carismática y con una carrera que sigue viva pese a su edad. La iniciativa forma parte de la serie de murales de personajes emblemáticos de la ciudad llevada a cabo por el Ayuntamiento Municipal. Fefita ha significado para la República Dominicana, para el Cibao, una expresión de nuestro folclor, de nuestra cultura, del arte nuestro. Yo estoy muy feliz y muy contenta porque muchas cosas se están haciendo en vida cuando yo pueda disfrutarlo. Fue como le dije a mis nietas hembra, yo necesito seis bisabuelas y rápido. La crema artista... El repentismo, el repentismo de Fefita siempre la hace brillar. Se recuerda que la semana pasada también fue develado el mural del afamado Chef y roba la gallina Raudi Torres y de acuerdo a los propulsores del proyecto serán muchas más las obras de arte realizadas en procura de enaltecer la cultura.